y aquí hemos mirado la tienda, si no? si cae un mierdón pam para pam, pues vamos para el gym, vamonos gym bro tremendo, gimnasio de hielo, por si no queda claro con toda la temática de la ciudad oh no, colores, mirale, a Rossi desgracias, ese es Tomás, es un Tomás oh coloritos, no me gustan los coloritos vale, izquierda porque es el único sitio que puedes ir, pulsas el botón, combate automático, todo me llama la reina del hielo puede haber algo más sobre ti, la entrenadora guay, dos pokemon, wailon, puzzles por colores tenemos a wailon, chicos en la gameboy color, porque jaja, es la gameboy color si, pero a día de hoy a día de hoy es complicado de ver vale, eh cambiamos vamos a buscar a a milotic que tiene rayos hasta que nivel hemos dicho que podíamos subir, hasta el hasta el 62 59 de más encantó, vaya, muy feo sería una pena que yo tuviese rayos rayos sería una pena que tuviese rayos señor guayon madre mía, como caen como caen los pokemon como caen vale, quien más voy a sacar gliscor, gliscor es tierra, veneno es que le tires leofilización si, es lo que sale oye, este pokemon no es como jesucristo no digamos que ha llamado jesucristo directamente bueno, silvia es bastante jesucristo pero no suba, no te voy a mentir he copiado bueno, porque le cunda creo que espero que te haya cundido copiármelo nivel 58 de todos los tipos menos algo donatero 59 juan un 58 la entrenadora guay paula ha perdido hasta luego se llama arceus vale, y esto entonces ah, vale, ya me veo la baila ya ahora hasta que puedas pulsar el azul ah no, lo puedes pulsar ya ahora si, básicamente es ahora hay que pegarse seguro con todo el mundo combate hijo si vale eh, juan caracosta sería una pena que hubieses la yo, si sería una pena este es solo agua, no? agua roca agua roca cascada le hace neutro, si roca resiste roca y no se si el veneno joder hay que si vas a tirarle cascada a ver que tal a ver como funciona rafa es bastante regular oye no me gusta eso me parece peor me parece peor por lo que sea te voy a sacar sodia y voy a dormir no no el juego no nos sirve o donatello, si cualquiera de esos tres si donatello te has buffado delante delante mía verás no me parece correcto cometa draco verás cálmate cálmate con el eso uff es que tenía el ataque el ataque especial a más 2 ya 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 ahora para asegurarnos oh pelea de tortugas ninja a vida sí es verdad jajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajaja 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 Ya esta, no lo temáis, no me ha pasado nada. Vaya tu cometa, Draco, vaya kamikaze. Si, tío, se le va la pelota a la gente. Vale, Staraptor, Staraptor, mismo plan. Si, pero yo... Lo único que no me fío, así que... No, no, claro, le han metido una hostión que flipa. Voy a cambiar y me voy a poner Silvia con Rayo o Silvia con Rayo. Sí, Silvia con Rayo. Bobby con Roca afilada, pero... Silvia con Rayo, vamos con Silvia con Rayo. Y 90-100. Y además es Stab siempre, vaya locura. Vale, y le podemos hacer Rayo o Liofilización, cualquiera de los dos. Rayo le va a quitar más. Rayo le va a quitar más, así que... Hueso Merang, ah, bueno. Y es más rápido, así que no es súper eficaz. Todo planeado. Pff, es la bestialidad. Esto es una bestialidad. Ahora, a mamarla. Bueno. El juego nos ha sacado un Arceus y nos ha echado... Sí, y luego nos lo ha dado a nosotros. Nos ha sacado un Arceus para asustarnos y luego nos lo ha dado a nosotros. Voy a curarme que no me gusta. Hay que darle al botón. ¡Gracias! ¡Diseño de niveles! ¡Oh! ¡Gameplay! Creo que puedes seguir volviendo. ¡Oh! ¡Gameplay! ¡Game... ¡Oh! ¡Gameplay! ¡Oh! ¡Y hay que darle otra vez! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Gameplay! ¡No puedes entrar en la posición de línea! ¡Joder! ¡Hostia puta! Porque asumo que es un cuadrado. Sí. Vale, sí. Menudo arquitecto el que diseñó esto. ¿Eh? El gimnasio. Que... Es un canteo. Sí. ¿Quién era? Eh... Un... Un tío así, gazote con barba grande. Eh... ¿Fredo? No. Fredo era el... No sé. El de Arroz y de Gracias. El Don Tomás. Me había me ocurrido cuál era. El caso es que se parece. Por eso dicho yo, lo he visto y dicho es él. ¡Joder! 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 Si lo reconoce así. Un cef putre. Efectivamente, ¿es eso o cef el de... El de... El de... JuanPi. A mí me parece más a un tono. Jajaja. Vale, a ver. Hemos dicho que ahora por aquí podíamos dar al azul. Y efectivamente, como dice Juan, no nos va a tocar luchar contra todos. Un gordo con barba se ha tactado. Jajaja. Aunque se que... Vale. No, claro. ¿De verdad? Tienes que darle a una... Claro. Tienes que darle a una rosa para que pueda volver por aquí y poder subir. El peor mapa que he visto. O sea, el peor puzzle que podían hacer. Jajaja. O sea... Ahora tienes que subir. Dale al rosa para que haya un rosa por el que va... Sí, para que haya un rosa por el que bajar. Es que... No, no sé. Vale, a ver. No, pero... Bajar y ir por el centro. ¿Ir por el centro? Bajas por el azul y vas por el centro. Por abajo. No sé yo si va a haber de eso, eh. Sí, sí. Yo creo que no va a haber de eso. Pues no se puede hacer el puzzle. Pues no, no hay. A ver. En serio. Esto tiene mala pinta, eh. Mira aquí este. Este. Bueno, pues deja este y mira un azul. No, pero este no. ¿Ves? Este no vale. Sí, pero... No, mira. Claro, no. Pues el siguiente. Pues tiene que ser el que he dicho. No, pero es que... Es que es una mierda. Que sí, que sí. Que el puzzle es un asco. Que el puzzle es un asco. El puzzle es un asco. Vale, a ver. Aquí bajas. Ahora. Con lo cual, ahora... Si no, sube. Dale el azul ahora. Sí. El que se pueda ir por el medio. Ajá, tienes que mirar las cuatro caras para saber qué hacer. Es que... Me parece... Este tampoco me vale. Me pareció un feo. Este tampoco me vale. Con que se pueda llegar al centro. Este tampoco me vale. Oye. Es una broma. Este es el único que va al centro. Tiene que ser ese. Con lo cual, tiene que ser ese. Claro, y ahí. Ya, pero claro. ¿Cómo llegamos? Claro. Dale al rosa. Venga, el hueco a la izquierda y en el centro. Ay, la virgen. Qué asco. ¿Se puede subir la velocidad del emulador? De hecho, sería legal hacerlo. Igual. Igual. No lo hacemos así y ya está. ¿Ya está? Puta mierda. Es puzzle de mierda. Vale. A ver. Ahora lo mismo. Otras 16 veces. Que es el que me deja ir. Si o si hay que luchar. Tres Pokémon. Crustele. Muy bien. 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 Efectivamente. A este sí que le podemos echar agua. Lo tengo que ahora sí. Cascada. No quita mucho cascada, eh. Me parece a mí... Tenía armadura frágil, ojo. Yo... Yo confirmo lo del peor de la creación, eh. Me parece bella. Muy bien. No es tan severo, eso. Como has hecho, Crustle, eh. Vaya. Vale, pues, fuera. Pues, bueno. El siguiente Pokémon... Aegislas. Aegislas. A Aegislas... ¿Fantasma... ¿Fantasma qué era? ¿Fantasma 0? Sí. Si, le sacas al Charizard o al Visar, o a Visar o a cualquiera de estos, Visar mismo. Bueno, ataque fantasma. A ver, son los dos del mismo tipo, pero sí, debería matarlo. ¡V de fuego! Es el escudo, no va a hacer daño. Pues... El susto nos lo ha dado, eh. Llega a ser la espalda, sí. El susto nos lo ha dado. Pero ha sido un crítico, que hijo de puta. No me parece para nada. Es el escudo, es que... Menos mal que le he metido una coñeca y la hemos matado, pero vamos. Y que huele de fuego se baja todo, creo. Pero vamos. No ha aparecido para nada correcto. Ven de fuego. Eso es lo que has hecho, eh. Optigeri, ese es de agua. Cambiamos de Pokémon, Silvia, Rayo y a mamarla. No quiero arriesgar nada a Quanon, ya que está tocado. Que va a tirarle planta y agua. Es el más débil, pero sigue metiendo un... ¡Dale, el de fuego lo he sacado! Ya hemos pedido dos críticos. ¡Dale. Aquí hay un rayito! ¡Velocidad extrema, toma! ¡Tremenda guayaba, ¿no? Dale, oye, dos críticos. Está feo juego, está feo Y además se ha ido porque el otro no ha podido hacer otro ataque A mamarla Eh, ni me arriesgo, me voy a curar ya No vaya a ser que... No, no, hazme No vaya a ser que por la tontería Vaya gimnasio de miedo No vaya a ser que con la tontería tengamos un susto Sabe, joder, de verdad Y otro es Juego ya vale, eh Ya está bien, ya juego, eh Menudo gimnasio, chaval No sé por qué me gasto hate a Pokémon X y Y Bueno, a ver Menudo gimnasio con el puzzle de mierda este, tío Se me cuesten 4 cuadrados en los que cagarme El arquitecto el más babuino Si, 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 eh El arquitecto el más babuino El arquitecto el más babuino Bueno, 3 de ese Es que no tenía ni excusa ya A ver... A ver, hemos dicho... El que nos abra el azul, ¿no? El que nos abra el azul, ¿no? El que nos deja ir para la parte azul Pero que nos deje volver Si, si ¿Ves por el medio? No, pero primero tenemos que poner el... Pero igual te quedas acertado, si Un segundo Ahora, ¿no? No Tenemos que poner... Si ¿Era eso? Ah, volver por el centro también Vale, vale Bueno, tengo que poner este Dale otra vez y ves por allá O no se puede Es que me estoy rayando, tío Si, es este Vale, es este Vale, entonces... Ah, vale, vale Creo No, si, si, es este Tiene razón Porque este tenemos que poner El que libera el centro ¿No? E ir por el rosa luego E ir por el rosa luego Tiene razón, si, si Se me había pillado la pelota Porque este... Este gimnasio Pues me está... Transformando el cerebro en caca ¿Sabes? Este gimnasio está diciendo... Ah, bueno Este cerebro me está licuando el cerebro Este gimnasio Era el que dijo Juanon, efectivamente Sí, sí, la verdad que no sé por qué no le... No le hago caso más a menudo Si, normalmente suele tener razón Vale Vale, el que hemos librado es el verde Vale Ahora, ¿Cómo está abierto el verde? Así ¿Puedes ir al... ¿Puedes ir al amarillo? No Venga Desde aquí puedes ir Y... Solo pulsar para ver qué hace el amarillo Es ese Es ese Y tenemos que hacer alguno que se lo libere el amarillo y el medio Pero claro, no podemos entrar Entendible Entendible Pues nada Una vuelta hasta que vayas por arriba al amarillo Primero, efectivamente, ir arriba al amarillo Luchar contra el tonto este de los cojones Pero ya es el último, ¿no? Sí, ya después ya se va quedando el Tomás A ver A ver A ver A ver Es un tonto mío, ¿eh? Completamente Eh... Charizard o Silvia Sí Ya, para ir seguro si ya está A ver Dice Oye, aparte de ser una mierda de puzzle Es una mierda a nivel de tiki tónico Si entra una unidad de personal, el de atrás se jode ¡Ja, ja, ja! ¡Me han aponido los guámbulos! Han pensado a faltar una persona, supongo. Hostia. ¡Hostia Francia! Por favor, manténganse al gimnasio, que no quede piedra sobre piedra. Sí, sí, sí. ¡Hala! ¡Te arrastro fuera! Que no queden estos del plano del gimnasio. ¡Sí, verdad! ¡Ja, ja, ja! Hostia puta, tú. Lo peor es que vamos a tener que ir a curar y vamos a tener que volver a hacerlo. ¡Dialga! ¡Ah, cojonudo! ¡Ja, ja, ja, ja! Acero. Acero dragón. Eh... Sable mítico. Gracias por esos bits. ¿Podrías saludar a mi amigo? Un saludito a tu amigo. Eh... Creo que lo más inteligente es quedarte y hacerles... Eh... Me he perdido. Espera, era Dialga, ¿no? Dialga el dragón. Sable místico. Vale. Mira, Dialga. Un grande, eh. No... Que no quede su... Bueno, tengo Cometa Draco. ¿Puedo hacer también dragón? No, pero es acero. Ah, vale. Acero resisten muchas cosas. Sable místico. Oye, oye, oye. Lo de que todo el mundo sea más rápido que... Está feo, eh. Joder, eres... Eres un pescado fuera del agua. Ja, 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 ja. Hostia, vete una buena hostia. Carga dragón. Carga dragón. ¡Ah, fallado! ¡Fallando como lo puedo! ¡Fallando como lo puedo! ¡Fallando como lo puedo! ¡Fallando como lo puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, ya está. ¡Hola, Beppo! ¿Qué tal? Vale, eh... ¿Le quedaba un Pokémon o eran dos solo? Eran dos. Así que... Un momento bien. Entrada guay. Antonio perdió, vale. Vamos a volver a curar y vamos a volver a hacer el puto puzzle de mierda. Por desgracia, sí. Por desgracia, vaya. Por el verde. Por el verde. Por el verde, por el verde. Ja, 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 ja. Puto puzzle, asqueroso. Ahora hay que tocar botones del rosa hasta que... Hasta que nos deje salir. Puto puzzle de mierda. Este no era. Ahí no. Este no era tampoco. Eh... Debe ser este porque hay cuatro posiciones. No tenía que ser el que pudiese entrar al rosa. Ya está, ya está. ¡Ay! Ja, 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 ja. Bueno. Esa es la última vez del puzzle. Bastante bien, la verdad. Nos están saliendo buenos Pokémon. No ha muerto nadie. Lo único que estamos lidiando contra este puzzle marracatónico. Que ni en las peores ideas arquitectónicas del castillo de Drácula de Castlevania se le ocurriría a nadie, ¿sabes? A ver. O sea, yo creo que está... El... El... ¿Cómo se dice esto? El... La pesadilla de los arquitectos es el castillo de Drácula y este gimnasio. O sea, es... Puta mierda. Ay. Ay. Y ya vamos a luchar contra... Contra... Contra los tomas. Es un cubo de rubi. Ya quisiera el cubo de rubi ser... O sea, ya quisiera esto ser un cubo de rubi. El cubo de rubi tiene sentido. Vale, a ver. Era. Le tenemos que poner para que nos deje... Una. A ver. Es una vez. Sí, correcto. Este es. Vale. Y ahora es esto para ir aquí. Y este nos tenía que dejar... Volver al rosa. ¿No? Se supone que sí. Pero no era este. No era... Pues... Igual no era este rosa. No. Pues entonces no era este rosa. Vale, efectivamente. Era un rosa que ha llegado al centro. Vale. Vale. Entonces es... Entonces... Es este. Es este. Es este. Sí. Llega al centro y al azul. Vale. Y este azul... Era el que... Pero si te... Te da para el rosa para ahora ir. Así que sí. Este azul es el de abrir el camino por el medio. Vale. Y luego volvimos al rosa. Es por el rosa. Y ahora iré por el rosa. Para abrir el centro. Vale. 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 Eso está bien. Vale. Este no es. Este es. Vale. Vale. Y ahora... El del verde era el que nos libera el amarillo. Para poder ir por arriba al amarillo. Para poder mover el de abajo. Y poder volver a mover el verde en el único que nos deja. Que es el siguiente. Es este. No, claro. El siguiente es el que abre el... Este. Las escaleras. Tenemos que ponerlo en amarillo. Aquí. Así. 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 Literalmente. Así. Para que este nos abra las escaleras. Y ya está. Joder, de verdad. Y ya está. Puto puzzle asqueroso. Madre mía del amor hermoso. Puto puzzle. Mira, ahí está Don Tomás. Guarda por lo que sea de no volver a hacer esto. Si, no. Por favor. Jajajaja. 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 Bueno. A ver. Octavo líder de gimnasio, chicos. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuántos Pokémon? Eh... Tiene... Creo que tiene tres. Y es bastante fácil. Salvo... Talcico. Seus, sacas al cofre. Si es un recuazo, sacas a Milotic. Y... Básicamente, no hay muchos más legendarios que te... Vale, vale. Empezamos con el cofre, entonces. O... O... Mmm... Empieza con Blastoise. Pues... ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede suceder, no? Claro, eh. Igual es más rápido para dormir. Jajajaja. Vale, vale, vale. Pues nada. Te veo en la otra... En la... En el otro lado, Juanon. Ah, esto está hecho. Está hecho. Está hechísimo. Os recuerdo, chicos, que si me paso el líder sin... Sin curar, tendré otro beneficio más para... De cara al torneo de... Entre creadores de contenido que estamos haciendo en esta serie. Eh... Octavo líder de gimnasio. Don Tomás de Arroz y de Gracias. Se supone que es hielo. Obviamente no va a ser hielo. Vamos a ver qué nos cuenta. Vamos a ver qué nos cuenta, chicos. ¿Cómo era esto que iba a decirte, mujer? Mira, te lo voy a decir yo para que no... Para que no te pille sorpresa. Por favor... Eh... Cambia al gimnasio. O sea, por favor... Remodela. O sea... Invierte lo que tengas que invertir, pero... Cambia al gimnasio. Estás echando atrás a mucha gente. Te lo digo así de claro. Jajajaja. ¿Cómo era esto que iba a decirte, mujer? Ah, ya caigo. El hielo es duro y frágil al mismo tiempo. Menuda frase. Así que... ¿Será este combate en función de qué Pokémon y con qué movimientos te hagas sentirte? Eh... Mira, que sí, que no me cuentes. Eh... ¿Será un avisario duro roler o un blandengue? Y eso no es nada malo, eh. Que no, mujer. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Octavo líder de gimnasio. Última medalla que nos queda. Edel. Aquí tenemos. Se viene el temazo. Líder Edel te desafía. Saca a Bastiodon. ¿Qué sabemos de Bastiodon, chicos? Que nos hemos cansado de vencerle ya. Nos hemos cansado de vencer a Bastiodon. Vale. Eh... Es... Eh... Es por cuatro a planta, creo. No. Bueno, no me acuerdo si era por cuatro a planta. Sé que es tierra y creo que es acero, si no recuerdo mal. Eh... Invite Igneo. Invite Igneo le va a hacer bastante daño. O Surf. Cualquiera de ellos me vale. Tiro Spora, Mega Evolución. Y... Y le tiro Surf mismo. Que seguramente con Surf le haga más daño. Vamos. No tengo ningún miedo. Ya hemos vencido muchos Bastiodons. Se viene, chicos. Mega Blastoise Spora. Y ya está. Sí. Llevamos todo el stream sin utilizar al True MVP, eh. Llevamos sin utilizar al True MVP. Mucho tiempo. Ah, bueno. Ahí lo tienes. Cómo baja la vida. Cómo baja... Y se ha quedado uno. Qué grande. Qué grande. Se ha quedado uno, eh. Cómo se la sabe. Nah. Esto está... Esto está hechísimo. Esto está hechísimo. ¿Se ha curado el perro? Sácate un crítico, Blastoise. Ah, bueno. Ha hecho menos daño. El cabrón. Joder, pero... ¿Really? ¿Really? A ver si asusa en este Pokémon. Pues bueno. No asusa en otros que me puedan partida más. ¿Vale? Yo mantengo. Mantengo mi idea. Mantengo mi plan. Ya no tiene más hiper pociones. Bastiodon... Out. Segundo Pokémon. Creo que he visto que tenía 3. Me ha parecido ver que tenía 3. Ojo, nivel 60. Tremendo. Tremendo Donatelo. No tengo que aprender fuerza bruta. Pero ya conoce 4 movimientos. Yo creo que no, ¿no? Bueno. A ver. 120-100. Es jugón. Es jugón. Pero no. No lo quiere. Yo creo que no quiere. Pues nada. Los que tenemos creo que son mejores. Observar y... Olvidar, sí. Vale, vale. Vamos. Seismitoad. Quiero cambiar de Pokémon. Seismitoad. Muy débil a plantas. Le puedo meter un plantazo y dejarle tieso Así que vamos a lo fácil Juanon Yo creo que le va a reventar Y a priori Bizarre es más rápido que 6-2 Así que Lo veo easy Lo veo easy chicos Juanon latigazo 4 veces muerto Correcto Era cadáver en cuanto salió Según había salido ya era cadáver Tercer y último Pokémon Infernape Este viene fuerte Viene fuerte Lástima que tengo un Mega Blastoise Dale Mega Blastoise Dale caña Mega Blastoise Y está Completado Vamos, no creo que Infernape Tenga ninguna locura Vamos, espero que no tenga ninguna locura Empezamos con Spora Para asegurar Me usa tóxico Pero falla Perfecto Pues ya está Se acabó Se acabó Infernape está dormido Y todos sabemos que dormirse delante de Donatello Es sinónimo De morir Es sinónimo De morir Lo sentimos Goku Lo sentimos Goku One hit KO One hit KO One hit KO Ahí está chicos Octavo líder Completado Y tenemos Todas las medallas Nada facilito Muy fácil Claro Aquí no queda Muy fácil ¿Queda una pelea con un Lison? No, Lison ya no Lison ya está acabado Ah, entonces ya es Los cinco peleas que quedan Y Dice Guapos Guay Vaya violación sin vaselina Sí, 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 sí Desde luego tu Pokémon combate con una magia invidiable A ver, hay que hacerla a Calle Victoria Que eso sí que a lo mejor es un poco coñazo Pero en un principio Ahí lo tiene Oye, la medalla es bonita O sea Es hielo Está bien Eso se lo concedemos Vale, y nos va a dar una MT Por favor Supongo que nos va a dar una MT Luz aniquiladora Eh, suena bien Suena a Dragon Ball Original Originalmente Era Rayo Hielo Luz infinita Ah, mira, claro Es que él tiene trampas Anda Es que claro Es que todos sabemos Así cualquiera Tu gimnasio das Como lo sepas Adiós Ah, mira Encima surfeando Tremendo Luz aniquiladora Tremendo ¿Qué hace eso? O sea Aunque sea Leerlo Espérate Que nos viene alguien Ah, vale Ah, vale Señor Saludos Yo también creo Que a poner a prueba Nuestra fuerza Valía No sé qué Que ya puede ser La Liga Pokémon ¿No? ¿Quién más sale? Ah, bueno Tonto más Pues eso, ¿no? Que ahora ya tienes Toda la medalla de gimnasio Lo suyo es que vayas A la Liga Pokémon Oye, una cosa te voy a decir Si tienes una confianza En tus Pokémon Ahora límites Que no puedas superar Que vale Que sí Que ya sabe Que todos queréis Que vaya a la Liga Pokémon Vamos a ver Que hace La Luz aniquiladora Esa Bolsa MTS Luz aniquiladora La puede aprender Charizard Y la puede aprender El Bobby El Estivice 140 90 Ada Suena bien, ¿no? Especial El Charizard Suena 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 Luz infinita Sí, sí, sí Iniciales de Dragon Ball Sí, sí, sí Ya te lo digo Le quitamos Zumbido Un zumbido Vale Pues fuera zumbido Esa aniquiladora Hay que A ver Causa daño Ah, es un Es un envite Ignio de Hada Ah, y te hace daño a ti mismo Bueno Tampoco está mal No me parece feo A ver Un envite Ignio de Hada Con que se baje un dragón Dice Guapos Dice Guapos Charizard ¿Sabe el Kamehameha? Sí A ver lo sabes Charizard Ha aprendido el Kamehameha Pues mira Me habría gustado Terminar hoy La serie Pero Sabiendo que falta La calle Victoria Que puede ser larga Y que puede haber combates Y que luego encima Hay que hacer El alto mando Y el campeón Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Hoy por aquí Y lo vamos a terminar En un próximo día Probablemente mañana Pasado O algún día de estos Pero vamos Que aún así Cojonudo O sea Cojonudo No he visto Vamos No he vivido Yo nunca Un random Ni un loke Que me esté yendo Más rodado que este Tengo miedo De gafarlo De verdad lo digo Porque Todos los pokémons Son la polla O sea Es que no tenemos Un pokémon malo En el equipo No tenemos Un pokémon malo En el equipo Ni malo Ni medio bueno Es que todos son De excelente para arriba Que pasada La inclusión de Silvia Es una locura O sea Es una locura Menuda Menuda pasada Dice aquí Guapos Guay Un directo sin Novita Además eso No ha salido Novita Importante Aunque bueno Nos ha dado el susto La Shizuka Joder Si Pero bueno El susto De la Cibra Está guapo Pero vamos O sea De verdad lo digo Locurón Y estoy Súper 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 Contento Con lo que veo Se viene Se viene potente Así que nada En el siguiente stream Pues lo Pues veremos Que tal nos va Con la calle Victoria Y con el alto mando Por lo demás Yo creo que Está bien Que lo dejemos Por aquí Ves Súper Súper Gracias por ver el video.